Hola, vamos a ver el apartado de Fenología. Lo primero que haremos será seleccionar la finca. Crearemos un punto de control desde el símbolo más en la parte inferior. Geoposicionamos y nombramos el punto. Una vez seleccionado el punto de control, comenzaremos a añadir estados fenológicos desde el icono Editar. Buscamos el estado Añadir, la fecha y su valor correspondiente. También podemos añadir una imagen y un comentario. Podemos consultar distintas anualidades. El estado fenológico muestra la fecha integral térmica y precipitaciones acumuladas del año actual y del anterior. Pulsando sobre él, nos lleva directamente a Consultas Avanzadas Pro, donde veremos la gráfica con los valores ya marcados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!